¡Bien, bien, bien! Y el coordinador de oro de la 35 es Chito, el Chito, el Dorompeyo, el que ve los señores, ¿quién está ahí? ¡Vamos, Chichiro! ¡No se quede el hombre! ¡Buena, buena, Chichiro! ¡Bien, rey! ¡Bien, rey! ¡Eso, guapo! ¡Mira la manía a eso! ¡Bien, chichiro! ¡Bien, bien, bien! ¡No lo dejes chutear! ¡No lo dejes chutear, hombre! ¡Eso, molesten ahí, molesten! ¡No lo dejes chutear! ¡No la pierdan, chiquillos! ¡No la pierdan! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vente, hijo! ¡Vente, hijo! ¡Vente, hijo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, dice! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, hombre, ya, hombre! ¡Dale, vamos, a los barcos, vamos! ¡Vente, hijo! 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 ¡Vente, hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!